Y yo soy de los que me pongo así y hago así, como los perritos, me voy así y me voy sobre el olor, así, 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 me voy, me voy, me voy, me voy, y sobre, y paso el, las, el comedor, y no debemos de entrar, y llego hasta el trinchador y en la copa donde tenía yo el huesito, lo huele y, oh, huele bien feo, lo agarro y le grito, mami, 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 aquí, ahí está, le dije, no, entonces ya mi mamá dice, ¿qué es eso? Me dice, es un huesito que mi hermano se encontró ayer, allí me lo cambió a mí por un mango y yo lo puse acá, entonces mi mamá lo dijo, eso está muy extraño, vamos a esperar a que regrese tu papá para preguntarle qué es, mi papá era una persona muy inteligente, muy inteligente, en ese tiempo vendía los libros Ossi, libros Ossi, enciclopedias.